Dos goles en los últimos dos minutos, como pasó en el partido contra Alajuelense, quedan prohibidos en el municipal Pérez Celedón. Los generaleños saben que deben evitar al máximo este tipo de situaciones cuando se tiene alguna ventaja en el marcador. Sí, obviamente, uno en esos momentos tiene que saber manejar los tiempos en cuanto a situaciones para el gane. Eso hay que manejarlo y tratar de estar bien concentrado en esos últimos minutos. En el cuadro de Rai trabajan durante esta semana ese aspecto, pero también mejoran otros que se hicieron bien, pero que tienen que estar mejor. Creo que lo que se va a esperar es, en síntesis, lo que se vio contra la Liga y obviamente con cosas mejoradas, trabajadas, que por ejemplo pudo haber sido un poco el cierre del partido del domingo. Y es que para los jugadores el equipo mostró cosas interesantes, pero se tienen que hacer mejor para cosechar los resultados que necesitan. Un poco de lo que se ha venido haciendo, que creo que es muy bueno lo que se está practicando y tratar obviamente de mejorar esas cositas, que te dije ahí al final de los partidos tal vez o en cualquier momento del partido, son 90 en cuáles, en 90 tiene que estar 94 concentrado todo hasta que el pita al árbitro. El partido contra la Universidad de Costa Rica será el domingo a las 2 de la tarde en el estadio Collella Fonseca.